¿Qué es el encuentro de cierre del programa de escuelas FARO? Las escuelas FARO son las escuelas que han requerido durante este año y el año anterior más acompañamiento para mejorar sus aprendizajes. Hoy nos encontramos en los departamentos de Valle de Uco y del norte de la provincia. El sur ya tuvo su encuentro hace 15 días atrás. La idea es poder compartir todos lo que hemos vivido durante estos dos años. Primero acá en un encuentro general y después vamos a trabajar en aulas diferentes contando la experiencia que hicimos y aprendiendo nuevamente para cerrar cómo llevó cada uno adelante la mejora de los aprendizajes. Las escuelas FARO han tenido una mejora muy importante en los resultados del aprender. Subieron 16 puntos en lengua cuando la provincia en general subió 5 y subieron 2 puntos en matemática cuando la provincia bajó 3. Entonces nosotros estamos muy felices de lo que estamos haciendo con estas escuelas y hoy venimos a celebrar esa experiencia. Son 128 escuelas de las cuales 57 son escuelas secundarias, las demás son escuelas primarias. Hemos trabajado el problema de la escuela para mejorar sus aprendizajes, cuáles son aquellos aspectos que había que mejorar. Y entonces trabajamos comprensión lectora, la oralidad. Hoy vamos a escuchar a tres chicos que van a rapear. Una de las actividades que se hicieron para incentivar la oralidad en estos sectores donde hay muchos chicos que provienen de otros países, de otras culturas más calladas, hemos logrado que hablen, que se desarrollen utilizando diferentes estrategias. Una de ellas es el rap. Hoy van a rapear los chicos mostrando cómo han desarrollado la oralidad. También hemos trabajado fuertemente en la matemática, específicamente la resolución de problemas.